La presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, afirmó que la administración de Alejandro Murat Hinojosa fue un sexenio perdido para las mujeres con resultados lamentables. Cerramos con 715 mujeres, 715 mujeres y niñas que lamentablemente fueron víctimas de asesinatos violentos. Pero desde la alerta hasta que terminó el sexenio, cerramos con 500 son mujeres. Ante estos resultados, la presidenta del GES Mujer aseguró que el mecanismo no cumplió con las necesidades de salvaguardar la vida de las niñas y las mujeres en el Estado y por lo cual se pide a este nuevo gobierno un balance sobre cuáles fueron las acciones que incluyeron la alerta de género y cuáles fueron las barreras, sobre todo al considerar que se definieron estrategias y recursos en atención a la problemática. Mostró su preocupación en que a pesar de la problemática, la actual administración que encabeza Salomón Jaracruz no tenga programas o medidas definidas para poner un alto a la violencia feminicida. Los retos y los desafíos para esta administración son muy grandes. Nueve casos en menos de un mes nos está hablando de que falta coordinación entre las diferentes instancias. Aunque la alerta de género se emitió para 40 municipios del Estado, el GES Mujer recordó que al menos el 53% de los asesinatos de mujeres se dieron en estos, mientras que el 47% se distribuyó en el resto del Estado. Meganoticias, Yamilet Carranza.